Más consejos de astrología. ¿Quieres saber cómo son los signos del Zodíaco cuando se trata de hablar de amor? Claro. Bueno, pues a Aries le cuesta hablar de amor, pero lo intenta una y otra vez. Ay, pobre. Con eso de que es muy terco, bueno, pues lo intenta una y otra vez. ¿Y cómo se comporta Tauro cuando habla de amor? Imagina lo que todo, imagina que todo lo puede en el amor, pero olvida decirlo a quien ama. Siente tantas cosas, Tauro, pero se le olvida decirlo. A quien no se le olvida decirlo para nada es a Géminis, porque es el mejor hablando de amor, pero del dicho al hecho... Hay un gran trecho. Hay un gran trecho, exactamente. Y cáncer, uy, cómo le cuesta hablar de amor, pero se entrega completamente. Y para los de Leo, hablar de amor, él es un as hablando de amor, pero del que él tiene que recibir. Él te habla de cómo deberías de quererlo todo el tiempo. Tiempo. Ok. Virgo, nunca es claro hablando de amor, pero su entrega es incondicional. Libra, habla todo el tiempo de amor, pero del amor por sí mismo. Si él no tiene los de Libra, es auténtica seguridad y autoestima. Sí. Y escorpión, no habla mucho de amor, pero lo siente y lo vive con intensidad. Y Sagitario, habla del amor todo el tiempo, pero tarda mucho en el disfrutarlo. Uy, hay que disfrutarlo más y hablarlo menos. Capricornio sabe todo del tema del amor, pero solo lo demuestra a quien ama, a los demás que se queden con las ganas. O sea... Sí, y Acuario, no habla mucho del amor, pero sabe cómo hacerlo muy bien. ¡Sí! Y Pisces, sabe hablar de amor, pero no siempre con la persona adecuada. ¡Oh! Ay, Pisces, ¿qué te puedo decir? Bueno, ahí están consejitos de astrología para ti, de forma rápida, breve y audaz.